Ya venimos presentando varios petitorios en lo que sería a la señora Sarapura, la ministra Sarapura, y hasta el día de hoy todavía no tenemos respuesta ante esos petitorios que es respecto a los comedores y merenderos que están funcionando en toda la provincia y no damos abasto ya con la cantidad de gente que se va sumando. Estamos pidiendo cupos para los comedores y merenderos, que nos den una solución inmediata, porque son varias veces las que ya nos presentamos y hasta el día de hoy nos siguen volteando y no nos dan respuesta. ¿Con cuánto le dan de comer a un niño hoy en día? Y lo que le puedo decir es que un monto exacto no se puede dar tomando en cuenta que las cosas suben reiteradas veces y así que no se puede sacar un cálculo exacto, pero lo que sí tenemos en cuenta es que lo que ellos ofrecen no da abasto, que se haga cargo, que se dé una vueltita por los barrios que estamos con más necesidad y que por favor abra un poco los ojos y que se ponga la mano en el corazón por estas familias que están necesitando. ¡Gracias!